El candidato a la alcaldía de Puno por el movimiento Confía, Iván Flores Quispe, negó haber estado ebrio conduciendo su vehículo y haber sido intervenido por la policía en esa condición, tal como se informó la semana pasada a través de varios medios de comunicación. El candidato afirmó mostrando unas fotos que él venía de una reunión con madres de familia de la zona, reunión en la que si bien le pusieron serpentinas alrededor del cuello, no se consumió bebidas alcohólicas, por lo tanto jamás pudo haberse encontrado en estado itílico. Es total y absolutamente falso. Es nuevamente parte de la estrategia de la guerra sucia que es el económico propio, que está encabezado por poder andino. Poder andino y lógicamente se suman a ello una serie de organizaciones más, gente que está muy interesada en que el prestigio de Iván Flores, de Confía, se caiga, ¿no? Miren, ese día yo le comento que me encontré casualmente acá por el centro de la ciudad con un gran dirigente al quien yo nunca pude tener acceso, Jesús Yanqui. Y lo abordé y le dije, ayúdame, mira, yo tengo mi tiempo bastante programado porque tengo reunión en Platería, tengo en Chucuito y luego en Puno. Entonces en el camino conversamos, ¿qué le parece? Y aceptó mi invitación y nos fuimos con Jesús Yanqui, ¿no? Hacia la localidad de Platería. Tuvimos varias reuniones y volvimos desde Chucuito a una reunión y justamente en Chucuito almorzamos. Ahí en el con la doña Marujita Merma, que es una ciudadana muy notable en Chucuito, en ningún momento hubo absolutamente ni siquiera una copa de bebida alcohólica. Y eso lo puede dar, se puede dar testimonio, hay gente que ha estado con nosotros. A las 3 de la tarde teníamos reunión acá en la Icacota, ¿no? En el Girón Villa del Lago, ahí la Icacota en la parte baja, vamos a decir, ¿no? Con el Club de Madres cuya presidenta es la señora Marisa López Yucra. Ella nos invitó para poder hacer un trabajo político de acuerdo y planteamiento de nuestro plan de gobierno. Nos demoramos más o menos hasta las 5 de la tarde o 5 y media y ellos, bueno, fueron quienes me invitaron inclusive a terminar la reunión a visitar el Muelle de la Icacota porque ellos sostenían de que en el proyecto primigenio de la construcción del Muelle de la Icacota se tenía 50 metros más hacia adentro y ellos sostienen de que si no está liquidada la obra podríamos construir esos 50 metros más para que las embarcaciones puedan ya darle utilidad a ese Muelle. Habiendo verificado esto, yo le puedo mostrar esto, yo tengo acá felizmente los vecinos mismos que se tomaron las fotos, me hicieron alcance, aquí está la presidenta junto a nosotros, ¿no? En esta reunión y tenemos varias fotos que nos han hecho alcance porque se han sentido totalmente aludidos y miren, ni bien hemos llegado nosotros a la reunión que ya nos están esperando, como es tradición en Puno, nos esperan con mucho cariño, con serpentina, con mistura y usted lo verá señor periodista, aquí estamos hablando, trabajando y no va a usted encontrar en la foto absolutamente en ninguna parte, una sola cerveza, una sola bebida alcohólica. Entonces pasa eso y nosotros después de haber verificado el Muelle, ¿no? Nos despedimos y nos pasamos a retirar. Y en eso que nos estamos retirando a media cuadra, bueno es una intervención normal, ¿no? O sea, cuando alguien ve que alguien está manejando un vehículo, supongo yo, no sé, eso ya es versión de las autoridades con mistura y con serpentina, entonces lógicamente debe haber alguna sospecha, ¿no? Y nos abordamos bien documentos y nos dice la autoridad de que estamos sin cinturón de seguridad. Bueno, pero era un vehículo de la Policía Nacional, más no era de tránsito. Entonces, ¿reconoce usted, reconoce usted, se percató usted quién era el policía que lo intervenía? No, es más, no, 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 no tengo ni... Ya, pero sí se fijó que era de la policía, más no específicamente de la dirección de tránsito. Claro, claro, eso sí. Entonces, inmediatamente aparece una foto por la parte, perdón, una moto por la parte posterior, que los vecinos mismos lo vieron y empieza a tomar vientos, ¿no? Y entonces, de la ventana de Poder Andino, también había... De local de Poder Andino. De local de Poder Andino, la ventana se empieza a abrir y cerrar y empiezan a hacer una serie de tomas, yo supongo, y bueno, para mí era una cuestión de rutina muy normal, la policía, la autoridad estaba en su función, de repente ve algo sospechoso, le explicamos de que vinimos de terminar una reunión y que la serpentina y la mistura correspondía al cariño que nos habían ofrecido todas las madres de la asociación Villanelao, dirigida por Marisa López-Yuca. ¿Estamos acompañados en el carro? Sí, sí, claro. Yo venía, porque este es el barrio Laicacota, y ahí está la señora Ana María, justamente la señora Ana María estaba esperándome, la llegada de Chucuito estaba esperando junto a las madres. ¿A la que es candidata en su lista? A la que es candidata, claro, nosotros hacemos un trabajo conjunto. Que además tiene su cevichería en la zona. A la vez, y justamente yo la iba a dejar ahí para seguir mi rutina, ¿no es cierto? Entonces, acá quieren hacer a parecer de que estábamos ebrios, de que estábamos acompañados de féminas, absolutamente falso, ¿no? Pero yo quisiera que el periodismo investigue el pueblo del Puno, ¿quién hace correr esa bola? ¿De dónde sale toda esa información? ¿Quién manda a los periodistas para que vayan a la prefectura diciendo que está detenido? Han mandado a periodistas a la sanidad de la policía para decir que le están tomando dosajes tílicos. Sin embargo, admitió que un policía lo intervino y le llamó la atención por no encontrarse con el cinturón de seguridad puesto. No descartó que le hayan impuesto una papeleta, pero aún no ha sido notificado. El policía me dice que yo no tenía el cinturón de seguridad, ¿no? Correcto. Esa es su palabra, la palabra de la autoridad contra mi palabra. Yo respeto la palabra. ¿Pero levantó algún documento? ¿Le puso una papeleta? Usted sabe que ellos no lo pueden hacer, yo también lo sé, ¿no es cierto? No, no, yo no tengo mi brevetta, decía hace poco, yo me dejó hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que tener el respeto de decirle disculpe a este señor, ¿no es cierto? Y bueno, yo necesito retirarme. Y posteriormente yo me reuní con el presidente de una de las asociaciones. Ya, el policía, perdón, el policía se retiró. Efectivamente, nos fuimos. Sin levantar ningún documento. Bueno, yo creo que esa es su función de ellos, yo no sé cómo lo hacen. Claro, pero ¿le levantó o no levantó algún documento? No me percaté yo, no me percaté. ¿Usted lo dejó o él se fue? A ver, no me percaté por varias razones, porque ya empezaron a haber movimientos sospechosos. Ya. ¿No? Entonces, lo más que los políticos queremos es el escándalo. El escándalo. ¿No es cierto? Sí. Ahora, en segundo lugar, mi hijo José Carlos, es una persona formada con valores cristianos. Sí, he sido alcalde en el pueblo de Jacona. Jamás me han visto, mi pueblo, enviagarme en lugares públicos, ni siquiera en la festividad. Iván Flores señaló que este incidente habría sido un incidente provocado por sus contendores, por lo que anunció que interpondrá la denuncia respectiva. El día miércoles vamos a tener una conferencia de prensa, lo vamos a dar los mayores detalles. Sin embargo, me gustaría aclarar algunas cosas respecto a cómo estas campañas están organizándose, ¿no? Sistemáticamente, yo tuve una reunión el día martes. Vamos ahora al segundo caso, pero sobre la tacha, entonces, vamos a presentar una denuncia. Claro. Bien. Dijo también que la denuncia y la tacha que le hicieron es otra muestra de la guerra sucia que se ha desatado en su contra. A este avance que tiene Confía, ¿no?, dentro de la aceptación popular, hay grupos, ¿no?, detractores que lo que están haciendo es, pues, sin tener ya mayores argumentos, lo que quieren hacer es desprestigiarnos, entrar a una campaña de guerra sucia, lo cual ya lo han pensado, creo que desde mucho más antes, un primer paso ha sido, por ejemplo, la presentación, la formulación de la tacha, en donde sin argumento legal, jurídico, lo que hacen es pretender hacer ver que Iván Flores es un irresponsable, ¿no?, de manera tal que ellos lo que buscan es que la ciudadanía, en confabulación con algunos aliados periodistas, lo que quieren hacer es hacer ver que nosotros somos irresponsables en nuestros actos y en nuestros hechos, lo cual es totalmente falso. Creo que todos los poneños nos conocemos, sabemos la calidad de persona que somos, las formas, cómo es que hemos llegado a este momento, cómo es que en la vida misma hemos sabido luchar desde lo más bajo y sabemos tener éxito. Bueno, queridos televidentes, yo creo que esa formulación de tacha merece realmente una denuncia penal, porque realmente utilizan adjetivos totalmente hirientes, totalmente desprestigiantes, que violan, ¿no?, el honor de las personas. Finalmente agradeció a la población puneña por el apoyo que le están brindando, el mismo que se está reflejando claramente en las encuestas. Yo debo de agradecer al pueblo de Puno por esas muestras de solidaridad, por ese apoyo contundente y sobre todo porque las propuestas que nosotros estamos presentándolos lo están recibiendo de la mejor manera. Entonces yo creo que este trabajo político que se ha hecho junto al equipo y junto a Lucio Ávila está dando sus frutos. Por eso es que estamos recibiendo el mayor respaldo de ustedes, queridos vecinos, y que se agradecemos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.